Adrián, pues sabemos entonces que esta caminata inicia el día de mañana, van a iniciar en Cuernavaca, van a llegar a la Ciudad de México, ¿qué le dices tú a la gente de Sonora que nos está escuchando en este momento? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Pues que nos ayuden a hacer esta fuerza, desde ahí de Sonora, todos esos municipios junto con los municipios de Chihuahua que nos ayuden a hacer esta fuerza, hombre, hay que salirnos, hay que levantar la cabeza y ser valientes y perder el miedo, esta fuerza para detener esta violencia y este crimen, y van a ser de la calle, del barrio, de la colonia, del pueblo, yo lo sé, esto a mí me lo dice mi corazón, que eso tenemos que hacer, y los invito a que marchen, ahorita, salgan el domingo al menos, caminen hacia hacia la presidencia municipal de Hermosillo, como inconformes de lo que está pasando, porque tal vez desde ahí pueda el grito gritar, y les aseguro que Sonora, pues, le va a ayudar a Sonora, porque ya les dice, sinceramente dice un corredito que le compusieron esta masacre, Sonora se llenó de vergüenza, porque imagínate, yo estoy avergonzado de lo que le pasó a mi hija.